Nosotros llevamos unos siete años en el proceso de afinaje, montamos este centro porque ya teníamos una tienda y dado el número de referencias que tenemos, entre 300 y 340, nos llevó a montar este centro de afinación. Necesitábamos de este centro para darle el punto óptimo a cada queso que necesitábamos. Lo de cueva es un guiño al método tradicional, que antes los quesos siempre se han madurado en cuevas naturales. Nosotros hemos recreado esas condiciones de cueva natural, pero con unos medios mecánicos más modernos. Lo que hacemos con cada queso es controlar un ambiente a través de la temperatura, la humedad, la aireación y la ventilación. Con esos cuatro tipos de componentes vamos a hacer que un queso vaya evolucionando correctamente según la tecnología quesera que tenga. Al final un queso comprende bastantes procesos. Es llevar cada queso hasta su punto más óptimo de sabor, olor, textura. Se lleva a cabo a través de varios tipos de procesos. Algunos serían a base de corteza lavada, a base de licor, cerveza, vino, salmueras. Luego tenemos también pimentón, aceite, ceniza vegetal. Y según cada queso y el día en el que esté de maduración se le aplica un proceso u otro. Poncelec es el único centro afinador de España con estas características. Cada quesero solo afina su propio queso. Nosotros, sin embargo, traemos quesos de nueve países del mundo. Y aparte España, de todas las comunidades autónomas, le afinamos en nuestro centro. ¡Suscríbete al canal! Desde el centro afinador parten todos los diferentes tipos de quesos y productos hacia el resto de almacenes y clientes. Por resumir, diríamos que este es el corazón de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!